Danna, he estado pensando. Lo que sea, no lo publiques en Facebook. No todas nuestras reflexiones tienen que ser posteadas. Ya sé qué hacer con todo este amor que tengo para dar. ¿Tindle? No. Perrito de la calle. Prefiero que sigas trayendo esos bípedos machos con los que sales, pero no vamos a adoptar un perro. ¿Por qué? Porque los perros demandan mucha atención. Además, tú ya eres como un Golden Retriever. Si quieres una mascota, ¿por qué no te compras un iguana? Son tranquilas, silenciosas, vegetarianas. Quiero un cachorrito que me mire con sus ojos tristes y suplicantes de amor. No, Mariale. Un perro de la calle puede traer enfermedades. Pensé que la gente de la católica era más abierta, más solidaria, más humana. Sí sabes que Mauricio Mulder y Marta Chávez estudiaron en la católica, ¿no? Danna, un perro representa amor incondicional. Ese tipo de amor genera culpa. Suficiente tengo con mis padres. No voy a soportar al perro, lo que me va a llevar a ser indiferente con él cuando me mire con sus ojos tristes. Y cuando por fin muera atropellado, me va a carcomer la culpa por esa vez que no le tiré la pelota o no fui a su casa a almorzar por el día del padre. Danna, el depa no alquilamos las dos. Míralo. Se ha quedado sin hogar. Uy, Chito, está solito. Como yo. Ya, está bien. Voy a aceptar solo porque tienes baja autoestima. ¡Gracias! Pero tienes que educarlo para que no se cague por toda la casa. No te vas a arrepentir, soy una excelente entrenadora de perros. ¿No te acuerdas cómo mi Brownie daba la patita? Y una cosa más, no puedes tener un nombre ridículo como Lucy, Toffee o Brownie. Evitémosle ahí al final. Tú vas a ser la madrina. ¿Y eso qué significa? ¡Que tú eliges el nombre! Ven. ¡Falo! 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 ¡No! ¡Falo! ¡Ven acá! Jump up, gotta get right to it. Only way you want it is the only way to do it. Keep coming, 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 coming back for more. And don't ever, 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 ever hit the floor. Just take the overnighter. Be both a lover and a fighter. Be both a lover and a fighter.